Autoridades del Ministerio de Salud brindaron un reporte sobre la situación epidemiológica del país en el que se señala que enfermedades como el dengue, la malaria y leptospira, entre otras continúan registrando bajas incidencias respecto al mismo periodo del año 2013 Y hasta este momento nosotros en términos de dengue pues tenemos un 78% de menos casos que el año pasado En términos de leptospira es otra de las acciones que hemos venido desarrollando con desratización y las medidas educativas a nivel de la población y hasta ahorita llevamos un 58% de menos casos de leptospirosis comparado con el año pasado Hemos logrado un impacto positivo en la disminución de una serie de enfermedades que usualmente se elevan en este periodo El éxito hasta este momento ha sido en primer lugar la prevención tomar las medidas adecuadas antes de que el fenómeno suceda y la participación de la comunidad organizada a través de los gabinetes El lavado de las pilas y barriles, mantener el abate, limpiar techos, canales y desagües además de eliminar calaches de los patios es la mejor manera para evitar que en la casa se establezcan criaderos del mosquito transmisor del chikungunya ¡Gracias! ¡Gracias!